La Escuela Primaria Rural Celia Sánchez Manduley del poblado Cañada Onda en el municipio de Majivacoa resalta como el centro cultural más importante de la comunidad. Así se conoció en el trabajo comunitario integrado por nosotros mismos que se efectuó en esa localidad de más de 600 habitantes y que se ubica en el límite de la provincia con Holguín. En el encuentro los comunitarios expusieron la grave situación que presentan con el abasto de agua producto de la intensa sequía que hoy afecta a las tunas. Se conoció además la solución a un viejo planteamiento de la comunidad sobre los viales, proyecto que se iniciará en los próximos meses. El movimiento popular incentivó a todos a continuar con la participación en las tareas de impacto social, sistematizar las acciones ya logradas como el punto de venta de productos agropecuarios y el remozamiento del centro escolar y el consultorio médico.